¿Me está diciendo que el presidente del Gobierno, como presidente del Gobierno que era en aquel momento, contactó con usted directamente? Sí, bueno, yo contactaba, yo le explico el procedimiento. Había una serie de personas, el secretario de Estado, el señor Mauricio Casal, la señora Cospedal, en fin, una serie de personas que periódicamente me transmitían inquietudes del señor presidente del Gobierno. Y, en ocasiones, sorprendentemente, yo tenía teléfonos operativos que me facilitaban para yo contactar con las fuentes que informaban de todo eso. Y, en ocasiones, pues, me pedían que yo, con esos teléfonos, mandara mensajes contestando a las preguntas que ya había contestado a estos interlocutores. Es decir, yo tuve contacto con el señor Rajoy directamente sobre esta operación. Gracias por ver el video.